¿Cómo se ha aprendido la máscara en la casa? Pero no se dan cuenta que tienen ahí un tema totalmente abierto para poder conocer tanto la cultura como la historia como tal de la máscara que tienen en su casa. Me gusta mucho esa cuestión de la narrativa de por qué o a qué se debe que porten ese tipo de máscaras y más que nada en qué celebración en particular se realiza esta danza o celebración y qué conlleva detrás de portar esa máscara. Gracias.